Y otros gobiernos han hecho lo mismo. Vamos a tener que hacerlo. El gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un gobierno progresista. Pero le doy el ejemplo de Boris Johnson porque los conservadores de acá debían aprender de los conservadores de otros lados. Por lo menos tienen una cierta responsabilidad en los momentos graves que vivimos. Porque acá tenemos mucho que aprender de Heraldo. Y los socialistas también, oye, tendrían que aprender de sus colegas afuera porque son muy cuerdos. Don Heraldo, Don Carlos, son las opciones. Tenemos que ir a un corte. Don Heraldo, Don Carlos, vamos a volver al tiro con usted. Don Carlos, le llegó a usted la minuta del gobierno, ¿no? ¿La minuta del gobierno? No, no me ha llegado nada. Seguro ando flotando por aquí. Según la tercera, no yo, para que no piense que soy yo. Don Carlos, la tercera dice que el gobierno, me puso una minuta que dice, comillas, es una política para los más ricos, es un exceso de recursos, no se benefician de igual forma las mujeres. Esta es la minuta del gobierno en la que pide instalar ideas para enfrentar el tercer retiro del 10%. Piñera ha dicho, un eventual tercer retiro es para los ricos y no va a favorecer en nada a los más vulnerables. Estas son las palabras... Esto está saliendo en los diarios. Y eso que está hasta allá. Claro, don Carlos, vamos a hacer el corte, volvemos, volvemos, no será piñera disfrazado de Carlos Larraín, lo vamos a ver a la vuelta, 11-10. Nuestro país. Don Carlos, yo le preguntaba si había visto aquí la minuta que había mandado la moneda, porque era como, estaba como la estaba repitiendo a la pata, oiga. No, fíjate que no la he visto y en realidad no me mandan minutos a mí. Yo pienso por mi cuenta, pero me quiero referir a una cosa que dijo don Heraldo Muñoz. Por favor. Y es que nos alentaba a la derecha chilena a que imitáramos a la derecha europea. Y para él la única manera de imitarla es subir impuestos. Yo le puedo decir que los gobiernos de derecha europeos tienen un promedio de impuestos a las compañías del 23.5 y Chile tiene el 27. Y eso se hizo en gobiernos de la concertación, en gobiernos de la alianza o Unión Nacional, como se llamara, en su tiempo. Pero espérame, déjame redondear mi idea, que yo hoy con mucho interés lo que dijo Heraldo. Y quiero decir esto, que nosotros no tenemos necesidad de estar copiando a otros países porque aquí, centro, izquierda y derecha, descubrimos un camino a un cierto desarrollo económico que fue dirigido fundamentalmente por la concertación, que ha gobernado 24 años de los 31 que llevamos después del 90. Y eso debería ser la fuente de inspiración para la izquierda chilena. No mirar afuera, sino mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que hicimos antes? ¿Dónde está hoy día la centro izquierda chilena, la socialdemocracia? Yo los veo muy desaparecidos y les digo sin ni ironía ni casurrería, los echo de menos. Porque se han visto muy superados por un discurso, Heraldo, que es muy extremoso, que está condenado al fracaso y que puede llevar a este país a pegarse un tremendo tortazo. Así que yo les doy ánimo para que la centro izquierda chilena, encabezada, entre otras personas, por usted, Heraldo, dé una señal de vitalidad, hagan una buena primaria, conviven a todo el mundo, yo no entiendo por qué, por ejemplo, dejan afuera a la ADC. Yo sé que la ADC hoy día es más chica, pero todavía le aporta a un gobierno de centro izquierda. Y ese es el ánimo que yo le doy. No, no, no miren a Kim Jong-un en Corea del Norte, que es lo que hace el alcalde de Recoleta. Demos la palabra a Paula Narváez, que también es precandidata a Carlos, por si no sabía. También es precandidata a presidencia. ¡PAULA! A ver, a qué sé tengo oportunidad de corregir a Carlos. Sí, pero dame la palabra a Paula, por favor. Sí, le toca a ella, por favor. Sí, de todas maneras, Heraldo, por supuesto, pero yo le voy a contestar a Carlos Narraín, que es bastante desilusionante escucharlo hablar como si estuviéramos en los años 90, anclado en una política pasada que no responde a las exigencias de Chile hoy en día. Yo por lo menos estoy por un proyecto que se hace cargo de la realidad de hoy, y no podemos reproducir aquí ni proyectos antiguos, ni fórmulas antiguas que no responden a lo que Chile necesita y reclama hoy en día. Y gran parte de las necesidades que hoy en día existen son justamente por postergaciones que se hicieron en el pasado. Así es que no me parece a mí que su invitación hoy en día sirva para lo que estamos viviendo como país. Para justamente achicar esas enormes y terminar con esas desigualdades de las cuales usted refleja claramente en su discurso cuando habla desde la comodidad de la riqueza y desde lo hace de la riqueza cuando cree que las personas que tienen ahorro son ricas. Se nos embaló, doña Paula, se nos embaló. Y que el retiro del 10%, ¿no es cierto?, lo harían los ricos. No, fíjese, los ricos retiran de los paraísos tributarios. Ahí retiran los ricos. Nos retiran de los fondos previsionales. Esa es la desigualdad abismante de Chile de hoy en día. Don Carlos, yo le pido que aprenda a leer lo que está pasando hoy y que no se quede con una política obsoleta que no aplica para los niños que poden. La desigualdad abismante de hoy en día no solamente la del sueldo mínimo con Santiago Piñera. Tomás, Tomás, le vamos a dar la palabra a Carlos Larraín que se interjó después. ¿Qué dice Carlos Larraín? Que yo no estoy dando consejos sobre la constitución de la política. Estoy diciendo que a la concertación le fue bien en Chile. Carlos Larraín, un minuto, Gérald, un minuto, después nos tenemos que ir. A la concertación le fue bien en Chile y al país le fue bien en esa combinación de factores que se logró. Y yo creo que no hay que mirar tanto hacia afuera ni en estar inventando cosas, teniendo visiones así de lo que pudiera ocurrir. Y más vale, aprovechemos la experiencia adquirida que ha sido buena y no seamos tan pesimistas. No recurramos tanto a los slogans y veamos lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ricardo Lagos bajó el impuesto a la renta en cinco puntos, Paula. Yo no sé si le aceptó o se equivocó, pero esto de subir los impuestos... Esto no es una fórmula mágica. Bueno, puede ser, puede ser. Ojalá les resulte. Don Carlos, yo lo único que le estoy diciendo es que a ustedes les fue bien como concertación y les fue mal como nueva mayoría, que es la que usted representa. Y con el PC adentro están condenados al fracaso. Eso es todo. Géraldo. Esa es la visión de... Esa es la visión de... Sí, mire, yo creo que primero los datos... Esa es la visión de la derecha. Gérald, la raíz vino a calentar las cosas acá. Tratemos de ordenarlo. Tratemos de ordenarlo. Están cerrados. Tratemos de ordenarlo, porque todos hablando, nadie va a escuchar. Ya hablemos todos... Pum. Géraldo, por favor, un minuto. Un minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, la raíz está errado. Porque resulta que el impuesto a la renta en Chile, los más acaudalados pagan muy poco. Y más aún. Si lo importante es que evaden, eluden y tienen exenciones tributarias. Si cerráramos las puertas a la evasión, a la ilusión tributaria y a las exenciones tributarias, podríamos recaudar fácilmente 20 mil millones de dólares. Entonces, ahí hay una parte que él no dice. Resulta que cuando uno mide la desigualdad de ingresos, antes y después de impuestos, resulta que Chile está más o menos igual que los países de la OECD. Pero después de impuestos, Chile sigue siendo extraordinariamente desigual y los otros países son mucho más igualitarios. Entonces, aquí, ojalá podamos imitar a los países de la OECD, a los países más ricos. Y ojalá la derecha pudiera inspirarse en el Reino Unido, en los conservadores. No nos van a creer lo que pasó. Géraldo. No nos van a sacar del aire. No nos van a sacar del aire. Es que viene justo el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Quedan los cuatro invitados para mañana.